Patriotas, resulta que oficialmente podemos nombrar como un peligro hacia el país a los diputados que pertenecen a la bancada del PRD, pues ellos ya lanzaron palazos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la única intención de acabar definitivamente con él, pues ellos consideran que el presidente no la está armando al frente de nuestro país, pero ellos con sus agresiones, ellos con todo lo que están generando, con todo el odio que están intentando hacer que los mexicanos, el pueblo de México sienta por el presidente, si está ayudando a mejorar las condiciones en nuestro país. Bien amigos, vayamos a ver todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de las notificaciones, y así puedan seguir muy de cerca toda la información y los contenidos de calidad que estamos compartiendo día con día para ustedes. Y bien amigos, pasando a la información que tenemos preparada, siento mucho coraje al tener que compartirles esta noticia, y es que en esta ocasión, un partido de oposición, un partido en el que por cierto estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador militando hace ya algunos años, resulta que no se la midieron, resulta que lanzaron palazos sin tonizón hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ellos están completamente desacuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación, porque a ellos les arde que el presidente haya llegado a la presidencia de la República sin su partido, porque a ellos les arde, les arde que el presidente esté triunfando y que tenga el cariño de todo el pueblo de México. Esto, mis queridos amigos, es más, una advertencia hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los perredistas están dispuestos a llegar a cualquier lugar, a perder los límites, a perder todo lo que se pueda perder con tal de darle en la torre a nuestro presidente. Veamos la información. Diputados del PRD rompen piñata de AMLO en su festejo navideño. La bancada del PRD en la Cámara de Diputados celebró su fiesta de fin de año en un salón y rompieron una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video que circula en redes sociales de apenas 24 segundos, se aprecia a la diputada del Sol Azteca Guadalupe Almaguer pegándole a la piñata del titular del Ejecutivo con todo y banda presidencial. En las imágenes también se aprecia en una de las mesas sentada a la coordinadora del Sol Azteca, Verónica Juárez, quien también relata la tradicional canción ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Cabe recordar que este jueves los diputados de la 64 legislatura concluyeron su primer periodo ordinario del segundo año de la 64 legislatura y se fueron de vacaciones y los que no participen en la comisión permanente regresarán a sesionar hasta el próximo primero de febrero. Es decir, estos zánganos, estos buenos para nada, van a tener sus muy largas vacaciones. Pero retomando el tema de los palazos, mis queridos amigos, ¿a ustedes les parece apropiado que en un festejo navideño se utilice una piñata de la figura del presidente de la República portando la banda presidencial, sobre todo cuando vienes de un partido que le ha estado declarando constantemente la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador y que está viviendo para hacerle la vida de cuadritos a nuestro Ejecutivo? Esto, mis queridos amigos, esto representa que el PRD no tiene ni el más mínimo respeto ni por el presidente de la República, ni por el pueblo de México. Esto es una falta de respeto. Esto es no medirse. Esto es querer hacer un atentado en contra del presidente de la República. Esto es manifestar todo el odio descontrolado, el ardor y picazón que tienen los PRDistas. Pues bien, amigos, veamos el famoso video en el cual le están dando duro y tupido a la piñata del PRD. Dice este usuario que es el que compartió el video. Esos del PRD de la Cámara de Diputados son unos loquillos. Llevaron una piñata de AMLO para su fiesta de fin de año. Y me gustaría, mis amigos, que veamos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! A ustedes, mis queridos amigos, les parece, yo quiero saber qué es lo que ustedes están opinando al respecto. ¿A ustedes les parece que esto haya sido algo correcto, algo que se deba de estar haciendo? ¿Que alguien del gobierno, alguien de la Cámara de Diputados, de la bancada del PRD, esté haciendo este tipo de agresiones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque digo, si se atrevieron a llevar una piñata de su persona, seguramente es porque ellos desean con todo el corazón que sus intenciones son agarrarse a palazos de forma física a nuestro presidente. Estos de veras que no logran entender la gravedad de lo que hacen, de lo que dicen, que el PRD se vaya de México sería lo mejor que le puede pasar a esta nación porque estos son unos incompetentes. Pero bien amigos, ¿de dónde viene tanto coraje y tanta tirria que le tiene el PRD al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles han sido esos conflictos que ha tenido el PRD hacia el presidente o en contra del presidente? PRD acusa que AMLO usó fuerza pública a su conveniencia. La coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso de la fuerza pública para sus fines políticos y para evitar que los campesinos lo molestaran. Esto después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron un operativo en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde había una manifestación, un plantón por parte de los campesinos, que sabemos que son los de Antorcha Campesina, otro grupo que nomás no puede ver ni en pintura el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también a toda costa quieren estar siendo la piedrita en el zapato. Recordemos que estos del PRD son integrantes de la oposición, recordemos que no hayan como ensuciar el nombre del presidente, y recordemos que también son ellos los que promueven todas las marchas anti-AMLO, a las que nada más asisten cinco mexicanos y son pagados y son acarreados por partidos como el PRD, el PAN y el PRI. PRD marchará contra AMLO el primero de diciembre. El PRD anunció que el domingo primero de diciembre, cuando se cumplía un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había tomado su posesión a este cargo, ellos iban a realizar una marcha por la defensa de la democracia y la pluralidad en México, del ángel de independencia al monumento de la revolución, Estefani Santiago Fernández, integrante de la dirigencia nacional PRDista, indicó que la manifestación es para denunciar que el país no va por un buen camino, por lo que es necesario y urgente que el presidente sepa que sus datos no son correctos. Hay descontento, sostuvo que al cumplir un año la administración federal, el país no va por buen camino, la inseguridad, todos estos problemas día con día van en ascenso, no hay crecimiento económico, el presupuesto para el próximo año es raquítico y se priorizan programas clienterales. El titular del Ejecutivo insiste en que las y los mexicanos están felices porque sus datos le arrojan ese sentir, sin embargo, esa no es la realidad, las cifras de personas a las que se les arrebata la vida son alarmantes y apuntan a que 2019 sea el año con más problemáticas de esta naturaleza, y esta palabra que justamente estamos viendo aquí, que no podemos pronunciar por políticas de YouTube. Además, el crecimiento económico será de 0%, anotó. Estefany Santiago llamó a la ciudadanía a que el domingo 1 de diciembre acudieran a la marcha y levantaran su voz. Exijamos todas y todos el México que anhelamos y que quien hoy es el presidente cumpla lo que prometió en campaña. Tristemente no ha habido ningún avance, al contrario, hay graves retrocesos, autoritarismo, control de instituciones. Lo peor que pudiera ocurrir es que se consumara el retorno al presidencialismo, igual o peor que cuando el PRI consideró. Estas fueron palabras de esta PRDista en la Cámara de Diputados. Sabemos de antemano que el presidente sí ha estado cumpliendo con los compromisos de campaña, que incluso lleva muy avanzado los otros cinco compromisos que hizo cuando tomó protesta como presidente de la República. Sabemos que ya va habiendo mucho avance. Sabemos que el trabajo en México también va a la alza. Estamos viendo grandes cambios, cambios positivos para México, que no nos vengan a querer dar la tole con el dedo los del PRD, que son ellos los que nomás no quieren dejar el dinero, no quieren dejar el hueso. Incluso es que ellos estuvieron detrás de que no se pudiera aprobar una ley en la Cámara de Diputados para que los partidos políticos tuvieran que reducir o renunciar al 50% del dinero que se les está destinando del pueblo. El dictamen discutido este jueves en la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada. A pesar de recibir 274 votos a favor, solo los legisladores de Morena y del Partido Encuentro Social votaron a favor del dictamen. La Cámara de Diputados rechazó el dictamen respecto a la reducción del 50% al financiamiento público otorgado a los partidos políticos en México. 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones. No se alcanza mayoría calificada. El dictamen que reforma el artículo 41 de la Constitución en materia de reducción de financiamiento público otorgado a los partidos políticos se desecha. Los votos a favor fueron de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Encuentro Social en la mayoría de los votantes, pero la mayoría calificada no se logró por la oposición del PAN, de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el Partido Verde y el Revolucionario Institucional. El PRI fueron estos partidos los que se encargaron de tumbar esta modificación, este cambio para que los partidos políticos tuvieran un 50% menos en financiamiento. Definitivamente, el PRD le trae muchísima tirria al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinan ustedes al respecto, mis queridos amigos? Yo quiero leer sus comentarios. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. Déjenos también su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.